¡Muy buenas a todos, chicos y chicas! ¡Mosky Mournal! ¡Habráisos aquí con Demon World Dash! Y bueno, tenemos un montón de cositas para hacer, ¿eh? Vamos a hacer otra cosita primero. Bueno, da igual, un poco. Ah, sí, os digo. He pillado una Sylphymon. Eh, para fusionarla, para evolucionarla en Valkyriemon y fusionarla con Ravemon para considerar Ravemon Burst Mode. Eso es lo primero. Lo segundo, Special Digi Bolt. Vale. ¡Rosemón Babamón! ¡ADN digi evoluciona en Rosemón Burst Mode! ¡Modo explosivo! ¡Roset! ¡Roset! ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos! ¡Aquí tenéis a Roset! ¡Special Digi Bolber! No, 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 no. Tenemos otras dos fusiones, aquí está. Karaten-mon, Taomon, ADN y evoluciona en Kutu-hamon. Katarina, le voy a llamar ¿Es un Digimon? O sea, es un nombre que me gusta Y no, no es por el LOL También, pero Aquí, aquí está Miras, Gaugamon, Baikemon ADN de evolución a él Miras, Gaugamon, Burst Mode Burst Mode No sé si tendremos alguna fusión más Ah, sí, también deciros que Me he pillado a Roku O sea, a Matador Mon Y a... lo encontraré Bueno, Mumimon que debe de estar por ahí Creo que me lo he pasado, de hecho Aquí Y a Mumimon para el simple hecho No se considera a Belfemón Pero tengo que degenerarlos Y emulsionarlos Para subirles de nivel Porque no llegan Necesitan, no sé si nivel 60 o así Equipo Sandra la vamos a quitar Y lo siento Pero a Shari también La tenemos que quitar Bueno, no, no, no Calla, calla Vamos a quitar a Moja Que está ya al 45 Vamos a poner por ahí Aquí No, aquí no Moja, 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 Moja Moja Aquí, Moja Lo vamos a poner aquí en Hydra Y vamos a coger a Katarina Entonces, nuestro equipo sería Silver, Rosette O sea Vale, se me han olvidado coger a Katarina A Kuzu Jamón ¿Dónde está Katarina? Aquí, Katarina Bueno, es que si nos vamos a enfrentar a Gaia Origin Ahora Que que se diga No, prefiero llevarme a A Moja Así tengo 6 hipercampeones La cosa es que Katarina O sea, Kuzu Jamón Es Digimon Es un Digimon sagrado Bueno, nuestro equipo consiste en Dianamón Rosemón Barst Mou Eh... Hayandromón O sea, Hayandromón Mirasgaogamón Barst Mou Raybemón Y Kuzu Jamón Que tiene muy poco ataque Pero tiene un espíritu de la leche Fijaos tú 341 Nivel 1 Y bueno Y bueno, vamos a volver a Gaia Al Transfield Al Transcampo Para hacer cositas Contra Gaia Origin No sé si tenemos algún Digimon más Para fusionar Es una pena no poder llevar más Digimon Como en Digimon de Stories Ciber Sleuth Eh... Por el simple hecho de que... Pues eso De que... Si pudiese llevar yo que sé Como 11 Digimon Como en el Ciber Sleuth Pues... Podríamos hacer cosas más chuchis Cosas más chuchis Digo, Dios más prácticas Y... Pues eso Pero el primer De que va a ser De que ya lo hubiera Ese único No te da Y se desequilibra Esc Меня Y por el primer De que Pues eso Te da Bueno Y Lo primero De que Ya Esto Espera No sé ...¿Qué... no es demasiado? No, es que si no, no... ...no es que si oye si no es, si lo hubas visto... ...el segundo lugar... ...¿que un hermano? ¿Qué... no? Que... no puedo medir... Que de основa el rey... ...¿Que? ...¿Esto está bien? ¿Se tiene razón? ¡¿Que... oye?! ...¿Que y no? ¡¿Que puede ser... ...¡Esto es que se vea la de la línea? ¡¿Que hará? ¿Que te vea la de la loca? Como Hey. Entonces, ahí explica... Estábamos con el que te envidia ¿no estás viendo antes? Aquí hay que 필요so que yo. ¡Ah, no! La verdad es que��. En어� Ethereumация síndrome que haya seleccionado bastante demproducto. Quiero hacer que me haya perdido la meta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Isto no escribe Pokémon ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 11. 12. 13. 14. 15. 15. 22. ¿Vale? ¡Pure saco el láser de esa 증oda! ¡Fue un poco de asedio! ¡Fue un poco de asedio! ¡Cualquier gusto! ¡Fu-pua! ¡Fu-pua! ¡Que el caotá! ¡Que duele la cita! ¡Didnete! Grita para mí, esclavo, obedece. Como se ha convertido en cairo. Si, no. ¿Pero te recomiendo si tu depression es tu problema? ¿Me flasos? ¡Mino Tarumon? ¿En un cairo tarumon? Tal vez no son muy fuertes. ¿Pero qué? ¿Por que no? ¡Buenos días! ¿Que siguen todos? ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nos ves sin lugar! ¡Míadame! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Que hierya! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes, pero no te preocupes. ¡No te preocupes! No te preocupes si te preocupes. Lo siento, no te preocupes. No te preocupes si no te preocupes. Si no te preocupes, no te preocupes. No, solo te preocupes. No, hasta ahora tengo demasiado tiempo. Ya tengo que ir al final. ¡Adiós! ¡Gracias! 8 8 8 10 15 16 Fool 16 17 El agua, igual el fuego les afecta bastante. Pero son dinosaurios. Bueno, eh, más o menos. Se me caen los cascos... Se me cae el ordenador... ¡Judy! No es que no vales para... Para esto, eh. Retírate ya de YouTube. No, la verdad es que no. He venido por el... ¿Me voy? Me voy, me voy. Senpai, me estoy yendo. Me parece que me he ido por el tiro que no era. Algo me lo dice. Ya me loco. No, este no. Este, sí, la misil. Que al final acabo de convertir en un ataque bastante bueno, eh. No, este no. Este, sí, la misil. Que al final acabo de convertir en un ataque bastante bueno, eh. Y, no, esto es loco. No, no, loco. No, 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 no... Eh... Eh... No. No, estaba preguntándole a mi madre si... Porque cuando ellos vengan de hacer las compras, nos tenemos que ir a la casa de mi abuela. Entonces le estaba preguntándole a ver si... Y les queda mucho para venir. Así es el tiempo que me queda. Aunque gaste mucho maná. Un buen misil. Un buen misil. Un buen misil. Un buen misil. Y ya no me parece que soy vosotros. Oye, creo que no... No es tan bueno. Igual debería haberle puesto a Sari el nombre... El nombre de Rosemón. Osea que Rosemón fuese Sari. Porque al fin y al cabo, a la Sari Sari... Osea... Silphimon. La voy a utilizar para fusionar a Rabemont. Pero bueno... ya da igual... A ver si es fuera de cámara, me da tiempo a conseguir una Valkyrimon buena... Valkyriemon no lo voy a enseñar porque ya lo ha enseñado en Demon World Dawn, si no recuerdo mal. Así que en esta serie solo lo va a hacer para conseguir un Raven Burst Mode. Un modo explosivo. Sí, era. No me acuerdo. ¡Sauhuitinmon! Sí, tu me Haaland, me滿 gustó bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Un Atsesmon blanco. Un ataque muy útil. Si no recuerdo mal, ahora por aquí. ¡Zumba Kamemon! ¡Leñe! Otra vez se me ha olvidado. ¡Pull Digimil! ¡Pull Digimil! ¡Pull Digimil! ¡Ok! ¡5! ¡5! ¡Pull Digimil! Cómo era? ¿La cual tiene? ¡No! 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 Pues esto, imagino al Digimon cantando eso mientras acabe... ...el Digimil. ¡Aquí! el pavo este haya venido, el que nos va a mirar el wifi a ver si funciona o no funciona bueno, resulta que al final tengo menos tiempo del que yo pensaba que disponía, así que ya lo siento chicos dudo que me enfrente, no podéis hacerlo del vídeo, que nombre, no, no, si me perdéis cositas que puedo contar, interesantes por aquí hay un cofre, stone rope gamma, iba a decir tera, pero no es gamma pero la tercera letra del alfabeto griego era gamma, alfabeta gamma, delta y luego igual este estilo no me sé el alfabeto griego, pero es un alfabeto que me encanta, la verdad, los símbolos me encantan están muy chulos hablando de símbolos, el otro día vi una tía, no sé si era verdad o si era fake que decía que los que se tatuaban la piel estaban apropiándose de la cultura neozelandesa porque es de donde vienen los tatuajes, no lo sé de donde vienen, pero es lo que decía ella le contestaron diciendo, bueno pues tú estás escribiendo y te estás apropiando de la cultura de los mesopotámicos es la de... pues sí, hijo mío que quieres que te diga todas las culturas tienen cosas buenas, todas, eh por mucho que os digan a los españoles, no, es que si estás orgulloso de España, es que te pasa, no, tío qué orgulloso de España, tenemos una cultura, vamos, de puta madre que ya muchos países quisieran tener, tenemos una gastronomía genial somos de los países que más vivimos, al fin y al cabo de hecho dicen que, o por lo menos lo leí yo hace tiempo ya que los segundos que más vivimos somos los vascos después de los japoneses, porque comemos mucho pescado, supuestamente ¡Yo me lo que pienso, tengo que explicar! ¿Cómo se pueden encontrar repente? February mitencias, jurídicos... King's engagement King's Shakespeare Black Saint Gargomon Black Saint Gargomon The Battle of King's kingdom Oh, así como me. Me sale más viable atacar a estos dos, la verdad. Pero bueno, tenemos una cultura riquísima. La cultura de la gente no, me refiero a la cultura del Ebro, que es el país. Tenemos una gastronomía espectacular. Tenemos unas vistas magníficas. Somos uno de los países donde mejor se veranean. Tenemos edificios preciosos. Por ejemplo, el Museo Guggen de Bilbao. Ese tipo de cosas. La Sagrada Familia. Bueno, la Sagrada Familia, aunque creo que era ese edificio el que hemos terminado de construir todavía. No, no me acuerdo. A lo que me refiero. Tener amor por la patria. Y esto ya lo he dicho, creo. Tener amor por la patria o tener amor por el país donde tú vives. Yo lo tengo. No significa que apoyes a los dirigentes. Qué pido. Pensar eso. Pero actualmente se piensa que si eres patriótico. Por así decirlo. No patriótico en el sentido de los estadounidenses con sus enmiendas que les permiten tener armas y ese tipo de cosas. Y la protección de los mexicanos. No, eso ya es... No sé, es patriótico. Patriótico es que amas a tu país. Lo cual no quiere decir que ames a... Los merluzos que te gobiernan. Vamos a guardarlo aquí. Porque creo que aquí está el combate. Vale, sí, nada. Lo vamos a dejar por aquí. No es macho guardado. Lo vamos a dejar por aquí. Y aquí seguiremos en el próximo vídeo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dadle a like favorito. Suscribiros. Esta técnica se llama el cliffhanger. Seguimos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Ser felices.